Si estamos solos, sabemos que lo básico son las compresiones. Voy a ventilar incluso con esto. Hago así, y yo me pongo en el lateral y hago comprimo y ventilo. Solo o en equipo. Para salvar la vida de una persona que ha sufrido un paro cardíaco, es fundamental conocer cómo desobstruir la vía aérea. El talón de la mano solamente es el que va a comprimir. ¿Dónde? Dentro del pecho. Y cuando tú ves el centro del pecho, puedes empezar a perjudicar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, así esto, treinta. El ritmo también es importante y se puede marcar con canciones. Aplicaciones prácticas de la teoría para que las enfermeras aprendan a realizar reanimaciones cardíacas en diferentes entornos. No solamente los hospitalarios, sino también los extrahospitalarios, o ya sea una clínica o un geriátrico, cómo tienen que hacer una RCP básica, pero no solamente hacer una básica, sino hacer una RCP básica de calidad. Se han realizado tres convocatorias y va dirigido a enfermeras, tanto experimentadas como no, con unos objetivos claros. La gente sepa iniciar la cadena de supervivencia, que eso es muy importante, saber cuándo uno tiene que reconocer un paro cardíaco e iniciar las maniobras en cuánto tiempo. También hacer las maniobras de reanimación, no solamente en adultos, sino también en lactantes y en niños. Y las técnicas de atragantamiento, cómo actuar ante una obstrucción de la vía aérea. Ahora acabamos de realizar las prácticas de RCP, tanto con presiones como las ventilaciones en AMBU, que aunque la teoría parece toda muy fácil, a la hora de la práctica siempre queda un poco el decir cómo se hace. Siempre nos quedamos un poco parados, y eso es lo que intentamos con estos cursos. Yo creo que actualmente es una cosa muy importante, y pasa muy a diario en la vida, que haya gente con parada carga respiratoria, y así te actualizas, y quieras o no, si alguna vez pasa algo, ayudar y salvar una vida. Hasta ahora hemos estado aprendiendo un poco a identificar la situación de parada, a abrir la vía aérea y a ventilar. Y algo de compresiones también hemos hecho. Técnicas que también sería conveniente conocer para la población en general. Ramón. Ramón. Trabajar en equipo, evitar las interrupciones, y saber cómo se tienen que intercambiar los profesionales para que una RCP sea de calidad, han sido otras de las enseñanzas adquiridas. Ramón.